Saludos camaradas, estamos aquí en el estado de Miranda, en la planta de Urquía que ustedes ven al final. Vine con la vicepresidenta, ya ella se está yendo, pero ¿por qué estamos aquí? Porque descubrimos que hay una planificación para tumbar la luz en Caracas, crear un blackout. Ya esta mañana intentaron de nuevo, pero no lo lograron, porque la actuamos de inmediato. Ya tenemos dos personas detenidas, volvieron a intentar, pero no pudieron. Ya estamos en una de las plantas más importantes, que es de Urquía. Estamos dejando aquí una gran cantidad de personal militar, igualmente de aquí nos vamos para Santa Teresa y volvemos al Zulia. No vamos a permitir que causen el desasosiego, el caos y la desestabilización. Y esto va ligado al transporte, pendiente, pendiente con el metro, pendiente. Lo mantengo informado.